Saludos y sed bienvenidos al vacío Voy a jugar con Malazar Malazar, Malazar, Malazar Es un campeón que funciona Todo el daño del juego ahora mismo es porcentual Y claro, como lo que mejor puedes hacer es no hacer nada Pues... Vaya Vaya presentación más sosa de League of Legends, ¿verdad? Se ha sido sosa, sosa, sosa de narices Pero bueno, estamos en un metagame en el que apenas hay daño Por lo que... A tranquilizarse A tomarse un refresco Y a quedarse simplemente quieto en un sitio Esperar que te... Ataquen A día de hoy en League of Legends la iniciativa se penaliza a lo bestia, vamos Si tú intentas hacer algo Normalmente va a ser mucho peor que no hacer nada Lo que es terriblemente horrible Riot Queremos romper el LOL No queremos conservarlo Riot Games Me sigues Los juegos de romper, los juegos de destrozar Pues ya sabes Vale Malazar, 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 Malazar Malazar en los primeros compases del juego no es que sea gran cosa No es un super campeón ni nada por el estilo Y bueno Aquí con el ayudante pues iremos haciendo cosas Y con el ayudante quiero decir con el... Bueno, con el vacillo Cuando lleguemos a nivel 2 Pues cogemos la... Pues toma, Ada Ahí te va otro ¡Ah, soy muy una habilidad! Bueno, ese es Bran en acción Ahora 30 segundos hasta volver a tener el escudo de habilidades Vale, no me puedo acercar a los arbustos Tengo que intentar mantenerme siempre En el centro Y atacarlo justito que viene a ser nada Pero bueno ¡Qué emocionante partida de League of Legends! Estamos disfrutando Bueno Lo bueno aquí es que Malazar es counter del señor Bran No sé qué pinta es insado, pero bueno Ahora toma Ahora te lo vas a ver con... Los vacíos asesinos Tocatá Al ataque Toma, hombre Pa' que aprendas Alguien no se acuerda de quién manda aquí Hay que recordarlo Ya subo al cuadro Vacíos asesinos Procede Oh, me han dado Eso no me ha gustado mucho Y no farmeármelos tampoco Me está gustando mucho Ala Al saco Matan, matan, matan Cuanta violencia Por favor, recordad que estamos en un metapacifista Pacifismo 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 Para todos Mucha paz Y mucho amor Y todo ese rollo Repollo Por Dios Yo quiero guerra Yo quiero Un poquito Más de amor Jolín, he dicho guerra y amor a la vez Aquí algo que no funciona Estoy seguro de que algo tiene que estar fallando He sido impactado por las quemaduras Jolines Voy ganando Uy Me mola Hola Mira Vamos, hombre Ahí está Bien Otro para mí Anda, mira Dale Se penaliza tu iniciativa ¿Por qué se penaliza? Porque estamos en un metagame pacifista Oh, bueno Pues me voy a flashear ya directamente Porque Ay He ido de iniciativa He intentado hacer algo Paz y amor Y el plus para el salón Y todo eso Cojo dos pociones Como no voy a hacer nada Nada más que me voy a quedar aquí quieto Pues Tampoco hace falta comprar a la guard Y ahora A ver Vamos ganando Tenemos Bueno Un buen equipo Un buen equipo Sí Yo creo que es un buen equipo Yo votaría porque es un buen equipo Yo pagaría Porque es un buen equipo Tacata A la vacío Vaya, hombre Otro más Ataca Se lo come Y se lo come Y así formeo Voy a intentar un roaming Que no debería intentarlo Por los castigos A la iniciativa Tan severos Que hay a día de hoy Pero bueno Allá voy Hola, adiós Muy bueno Pues nada Qué fácil Tenaza Y adiós Y le doy aquí La luz Está bien Ahora toma Ah Pues nada Un poderosísimo golpe Que bueno Que no es Muy impresionante Pero bueno Voy a recibir los daños De la bomba viva Ah Matan a Nautilus Dale, dale Dale, dale Picuchillo Dale, dale, dale Picuchillo lo llamo Bueno Los mini picuchillo Los mini vacío Pues hijo Me has matado Twitch Me has matado Que no pienso Que lo hayas hecho Con mala intención Pues nada Lo siento tío Hasta ha ido Una iniciativa Que era muy buena Pero Como ya os he comentado Tener iniciativas A día de hoy En League of Legends Es malo Lo mejor es ser Un maldito vago Y no hacer nada En serio Qué aburrido Joder Yo quiero jugar Riot Quiero moverme Quiero atacar Quiero hacer cosas Y quiero que se me recompense Por hacer esas cosas No quiero ser Pues no sé El que está ahí siempre Que no hace nada Porque eso no es interesante Ni divertido Venga Mi cuchillo O vacío O lo que sea Todo así da igual Hola Tengo tenaza Pues Bueno Me voy a ir a No voy a irme a ningún sitio Si no hay nada que hacer Hala Pusar la línea Tacata Y se acaba pulsando Me da miedo Me da miedo Tu iniciativa Me da miedo Que estés invadiendo Porque muy posiblemente No salga bien No salga bien No salga bien Lo mejor es quedarte quieto Y no hacer nada Y no hacer nada Nada de nada Ni mucho Ni poco Muy muerto Tres contra uno Lo ves Twitch Tener iniciativas Está mal No es bueno No lo vas a matar Pues si lo mata Lo mata Lo mata Ah pues ni siquiera Vamos A mi forma de verlo Este metagay No puede ser tan pasivo Que es la pasividad Extrema Vamos De no hacer nada Que aburrido Ay dios Bueno 0-2 0-2 Porque Twitch Ha querido ser Buen jugador Y ha Bueno Ha jugado bien Pero Si ya se lo come El vacío Si paso Está Voy a que lo puse rápido Lanzo los dos Y nada Buen intento Colegas Bueno Bram va fedeado Porque Twitch Ha querido banquear Mi línea Y posiblemente Mientras mal La banqueo Va a ir peor Pero bueno Cosas que pasan Farmea Lo único que tienes que hacer De hoy Farmea 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 Hasta el infinito Y más allá Venga Todo conseguido Y hemos tenido Un pequeño saltino De lag ahí Ay por favor No No Venga No queremos lag No queremos lag No queremos lag Eso no nos gusta No Joder ¿Qué quieres que haga? Ya está Ya está Se acabó Me voy Me voy Me voy No he visto nada De la jugada Pero bueno Ya voy Pues habíamos tenido Un saltino De lag Yo no he visto nada No he grabado nada Lo siento Pero vamos La idea era Pues muy simple La idea ha sido Coger al cinza Con la tenaza Que lo he conseguido Que los botones Han reaccionado a tiempo Hola Pues yo pensaba Que se le iba a llevar El Twitch Porque yo no se para Que lo quiero Pero bueno Será que va Llevando Nautilus Esperemos que no tengamos Más interrupciones Aunque no prometo Nada Aunque no prometo Absolutamente Nada Bueno Para la base 0,2,3 Voy a coger ya una guard Y nos vamos Luciana ha muerto En un ganqué Nautilus ha muerto Pues vaya Se habrán lanzado Adelante Normalmente Sería bueno No entiendo Como yo teniendo Más farmio que él Y por lo tanto Más experiencia Ahora esto Se pusiera entero Y ya está La ha conseguido Twitch Muy bien Ala Tenaza Funcionó La picamos Rápido Para que no pueda Hacer nada Y regresamos Para que funcione Que a lo mejor No es el mejor Plan del mundo Pero bueno Ahí está Vamos a enfocar Aquí los vacíos Aprovechando Que bueno Tenemos un minion Cañón Y a estos señores Pues solo Hola Por intentar Banquearme Te está bien Empleado Y conseguimos Una torre Está acá atrás Tenía el flash Para escaparme Estaba todo Bien calculado Y pensado Es nada Penetración Mágica Y vamos a Por el tormento De Leandry El juego Está rarísimo Hago más daño Con un tormento De Leandry Que con una Gorra Que con el Sombrero mortal De Rabadon Y luego de comprar Un centro Avisal Si acaso Y cosas así Todo Muy Muy raro Todo muy Sin sentido Completo Venga A ver si Ah Bueno Déjame farmear Tranquilo Hombre Adelante Vacíos Bueno El que me queda Ahora mismo Vale Si en es que Si en hasta que No consiga Lo que tengo que conseguir No vale la pena Banquearle Por lo que Que se queda Ahí arriba Cuando tenga El tormento De Leandry Si lo voy a ganca Pero hasta entonces No Hasta entonces Voy a ponerme En modo Relax Tumbado Y nada A ver que pasa Y me voy Sé que es insasta Por la parte superior Yo iré a la inferior Hola La matan La matan Seguramente Bueno Pues entonces Ya Ops No Normalmente Hubiera Flasheado Y hubiera Utilizado La tenaza Pero Como ya os he dicho No hay premio Por la iniciativa Por lo que yo Me quedo Juego seguro Juego tranquilito No me meto en líos Hola Lanzo los vacíos Y estos Que hagan Sus trabajos Sus deberes Y todas Las historias Pues nada Al hombre Bueno Pues yo mato ¿Por qué mato? Porque me toca Mata Hola Yo ahora Puseo No voy a Flashear No me la voy A jugar Tope Relax Y aquí No pasa Nada Nada Empezamos Mal Pero bueno Parece que Estamos acabando Bien Y si Luego compraremos El cristal De Relay Porque No tenemos Más daño Mágico Ya está Tope seguro Tope save Tope Like Va Yo iré Hacia abajo Hombre Si es que eso es lo que quieres Lo que pasa es que matar El sen va a ser un poquito complicado Pero lo matan Pero lo matan Mamma mía Lo matan Lo matan Adelante Bichillos Haced lo que mejor sabéis Hola Pues nada Sabía que estaba Twitch apoyándome Y si estaba Twitch apoyándome Iba a salir bien la jugada 100% de los casos Por lo que No tomar riesgos Jugar seguro Todo el rato En fin No es un estilo juego Que vaya mucho conmigo Pero Es lo que hay Y muy posible Eventual El equipo enemigo Se rinda Esperemos Esperemos Digo yo Bueno No debería estar aquí Pero Aquí estoy Y ahora Toma Para que recibas daño Con una sola habilidad Veo que No te he gustado Mi Toque de dolor Pero bueno Es lo que hay Solo son visiones Sobre tu Maligno fin No es para tanto Bueno Bran Como va Está nivel 12 Twitch está Super fedeado Y si no Twitch iba a ser yo Por lo que Perfecto Hay al like Por lo que Allá que vamos Vale Venga Visiones maléficas Pusasme la línea Farmeas por mi No 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 me interesa Yo me voy a quedar aquí Seguro Y ya está No voy a intentar Ni moverme La iniciativa Se penaliza Las acciones creativas Se penalizan Viva el ser Un plato amargado Así llamaremos El estilo del juego El estilo del juego Del plato amargado Soy un plato Es un plato Soy un plato Es un plato Soy un plato Es un plato 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 Mucho Hacia atrás Y van los platos Amargado Estamos tomando Una iniciativa No podemos hacer eso Está mal Eso está mal Eso no está bien Porque está mal Pues nada Eso cuenta como habilidad Y por lo tanto Ahora Mira, mira, mira Recibe, recibe Uy Pil, pil, pil Haz solo pil Haz solo pil Lo intentes algo Muy complicado Juega seguro Juega tranquilo Tú no hagas nada Que pueda ser algo peligroso Tú no hagas nada Que pueda ser muy peligroso Tú simplemente Te quedas aquí Mira, estoy haciendo Lo que puede ser muy peligroso Pero bueno, yo me quedo Hola Bueno Uy, yo te voy a ver esto Uy, que me dan Epa No, no, no De arriesgarse no hay, eh Si puedo recibir Una habilidad de lleno Pues no la recibo Yo me voy Aniquilados Siéis para nosotros Hala Y ahora tomamos otra torre Y hala Y así es como se gana Día de hoy a León Legend Hala Sin esfuerzo Sin trabajo Sin sacrificio Sin sudar Sin nada Hala Simplemente Quédate Quédate tranqui Y ya está Y no intentes algo Porque Si no puedes ir directo Al fondo Chico Toma ¿Te dolerá algo? Pues supongo No lo tengo muy claro Pero bueno Wow Madre mía el Twitch Lo ha volado mil pedazos Lo ha volado mil pedazos Oh no, no, no Cuida con esto Voy a morir Pero bueno Ha habido un salto de las Feísimo Para que no se haya dado cuenta Y evidentemente Pues con un salto de las Ahí Feísimo No me veas No me veas Pues es un salto de las Feísimo No me veas Me veas La derriba Increíble La derriba La derriba Con un escudo mágico La derriba Y bueno Pues seguimos adelante Tormento de Liandry ¿Para que te quiero? Si no Ay Ese maldito saltino Ahí de lag Que Ha provocado mi muerte Ha habido ya dos saltos de lag En esta partida Bastante feo Pero bastante feo Que han sido los saltitos Bueno No importa Consideremoslo El punto de aliento Mientras tanto ¿Por qué no cogeis Dais a pause Vais a por un refresco Una coca cola Y algo así Y bueno Seguimos aquí Dándole un poco A la cafeína Porque otra cosa Ains Riot Yo quiero romper Riot Déjame romper Riot Dame un metagame De romper 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 cosas Quiero un metagame De romper cosas Riot Por favor Haz caso A lo que te dice Tu público Riot Y metagame De romper cosas Metagame Interromper cosas Metagame De romper cosas Toma Ala pues toma De atacar los bichejos Se me da igual Siguen pegando Se me da igual Bueno Haga No sé por qué Está tan debilitada Ah ya tenemos El dragón Un dragón Igneo Esto puede significar Daño Hay el dragón Igneo Mi mejor amigo A día de hoy Sí Sí es el dragón Y sí Es un dragón ¿Por qué? Porque hace que hagamos daño Hace que se produzca el dolor Y el sufrimiento En las filas del enemigo Es un buen dragón Venga Hay que liar ya La torre Hala Ay Venga Vamos Pues vamos al Nashor Yo estoy por ir al Nashor más Estoy por recorrerme Los tres kilómetros Que debe estar Nashor A pie Que por atacar ¿De cuándo esto tiene sentido? Pues desde hace dos parches Jolines Mi nombre es Bill Soy el loco Bill Hace falta el loco Bill Hala venga Vamos a hacernos el cangrejillo Ya que está ahí Que se lo hagan los picolillos Cae maldito Ya me voy Hala Y mientras tanto Que se lo coman los Monstruitos A eso juego yo ¿Eh? Hala Y mueres Castigo la iniciativa Has hecho algo Que de iniciativa Y normalmente Rios te recompensaría En un metagame Normal y corriente Pero en este metagame Tan extraño y misterioso Vale más que dar Siguetecito Lanzar una habilidad Y que la suerte Te acompañe Y eso es lo que he hecho yo Y la suerte Me ha acompañado No, no, no Yo no puedo coger E intentar hacerme Ese Nashor Tan suculento Podría venir sin Shao Que está a 20 años luz Pero podría venir Y eso no se debe hacer Bajo ningún concepto Oh Que error He hecho Cometido Nivel 16 Y no he dado el punto A la ultimate Bueno, no importa Tampoco es algo tan grave Ya llegaremos al 17 ¿Qué error más grave He cometido? Esto no tiene perdón Esto es algo Que no tiene nombre Vamos A ver Poder de habilidad ¿Qué puedo comprar Que tenga poder de habilidad? Estoy poniendo mucho tiempo Pero bueno Pues me voy a comprar Más penetración mágica Es lo que hay ahora mismo Nautilus Ole, ole Ahí va, ahí va el Twitch Ahí va el Twitch A ver quién lo para A ver quién lo para A ver ¿Por qué ponéis juntitos? Hombre Que provocáis que la bomba viva Pues esté viva Bueno El fuego de los infiernos Y todo ese rollo Yo le llamo a la bomba viva Porque como explota Continuamente y sin control Es como si estuviera viva En fin Vamos Vamos Hombre Chinchao Tuquitacito Que me pegan mucho Que me pegan mucho Eso no me gusta Que me pegan mucho Eso no me gusta Hola Que me agreden Que me atacan Y el equipo enemigo Se rinde Victoria de mal azar Es que es un metagame Muy pasivo Un metagame Para dormirse Y todo eso Es que no tienes que salir De la fase de línea No tienes que intentar invadir No tienes que ir a por objetivos No tienes que tomar iniciativas Simplemente Tú relájate Sé estable Muy muy estable Y espera que el oponente Cometa el error Que avance un poco Y como no va a tener daño Para matarte Pues Normalmente El contraataque saldrá Muy efectivo Y por lo tanto Es un metagame Es un metagame Que no da hincapié A hacer grandes jugadas Que no da hincapié A realmente Luchar Sino hacer Peel Continuo Y Cuando el enemigo Te ataque Como ha pasado En la última teamfight Ellos han iniciado Pues ellos son los que van a perder En fin Like si os gusta Suscribiros para salir al tacto De más gameplays De más guías Y de más contenido Dolero Si queréis estar en contacto Conmigo Llegadme a Twitter A League of Legends Ya estamos A los 6.000 Yupi Y si queréis Bueno Si os gusta mi canal Y mis videos Compartidlo con otros amigos Colegas vecinos Para que pueda seguir creciendo Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Y espero que en futuros metagames Todo sea Mucho más activo Chao